En realidad han habido algunos cambios por parte de la provincia, el gobernador a través de un comunicado que hizo y el COE a través de un nuevo protocolo establece unos cambios, algunos importantes respecto, por ejemplo, al ingreso de la provincia. A la provincia se va a poder ingresar en un horario de 7 a 21 horas, después van a estar cerrados los ingresos. Para vehículos particulares nos acaban de avisar que el transporte profesional, digamos, lo que es el camionero y esto, y proveedores van a poder ingresar 24 horas con determinados controles. Luego ha habido cambios también, por ejemplo, que no se puede trasladarse dentro del departamento, ni fuera de él, mucho menos, para prácticas deportivas. Y tal vez uno de los más importantes, que más le resuena a la gente, es que las reuniones familiares se acotan solamente a los días domingos de 11 a 23 horas. Bien. Esto presupone, bueno, como bien decías, ¿no? Un poco de cambios y también para nuestros vecinos que, o para todos, en líneas generales, ya vislumbrábamos un poco más de libertad, ¿no? Sí, seguro. A ver, ¿qué ocurre? Esto es un cambio que, según las manifestaciones del gobernador, es a causa de que la gente no ha respetado las reuniones familiares, haciendo reuniones sociales, las cuales, según las manifestaciones del gobernador, han generado mayor cantidad de contagios, lo cual hace que se limiten las mismas, porque, bueno, no se estaban respetando la forma de realizarse, con las personas que se tienen que realizar y la cantidad de personas en cada reunión. Bien. Federico, con respecto a los espacios públicos, y esto obviamente en nuestra localidad, ¿no?, adaptados aquí a General de Valle, llámese las vueltitas a nuestra plaza, a nuestro lago, ¿cuál es la postura desde el municipio? Ah, bueno, nosotros no tenemos opción de hacer ningún tipo de modificación de lo que debe de la provincia, o sea, todo lo que se hace en el valle es por adhesión a los protocolos de la provincia sin absolutamente ningún tipo de cambio. A ver, podemos practicar deporte, no podemos ir a otras localidades ahora, pero se puede hacer, podemos hacer las actividades recreativas, lo que no hay que hacer es, como siempre dijimos, en las plazas juntarse con gente, hay que caminar, no hay que estar en el lago, fue mucha gente este fin de semana pasado, pero pedirles que tomen distancia, como hacen las ciudades, muchas veces les marcan un círculo para que la gente no se junte en una plaza, digamos, tenemos un lago muy grande, tratar de que la gente no se junte a tomar mates entre todos, sino que tomen su distancia, se han ido al lado, que nacen juntos, que se cuiden, que respeten el distanciamiento, lo habéis dicho en su caso, si estamos en contacto con otra persona, pero bueno, tranquilamente podemos con nuestra familia hacer un espacio de recreación sin estar en contacto con otras familias, así que pedirle a la gente que respete, que sea responsable con esto, que en realidad es ser responsable y cuidarse uno mismo. Bien, te lo pregunto, porque casualmente el pasado fin de semana no solamente hubo mucha gente en el lago, sino también en la plaza, pero no caminando, hemos visto gente con sus reposeras, con su equipito de mate, mucha gente, el clima lo ameritaba, el clima realmente ayudaba. ¿Qué es lo que hay que pedirle a la gente, Tamar, en esto? A ver, la gente, si bien habíamos pedido que no usen los bancos de la plaza, pero yo entiendo que es algo muy típico de esto. Si fuera una familia con sus hijos que conviven y se ponen a tomar mate en un lugar, y en realidad no les causa ningún problema, ni están en riesgo por más. Ahora, si ya nos vamos a juntar con todos los amigos en una ronda, y claro que sí, es una reunión social de gente que no convive, que no es la propia familia. Esto todo el mundo lo interpreta, o sea, no hace falta que uno lo explique, creo que se entiende que es riesgoso, ¿no es cierto? O sea, a ver, no puede haber un policía por cada persona, o un inspector por cada persona, por eso también pasa en las ciudades, la gente que va a los bosques de Palermo, que no sé, en Buenos Aires, cuando estaba permitido, tienen que tomar estas distancias, tratar de hacer la actividad solos, o en el entorno familiar, ¿no es cierto? Bien, es bueno que lo digas, porque muchas veces el sentido común lo usamos para nuestra conveniencia, ¿eh? Sí. Es tomado con pinza. Yo creo que, está mal, entienden todo lo que yo estoy diciendo, lo que pasa es que queda más cómodo muchas veces echarle la culpa, que viene un camionero, viene un viajante de comercio, y eso nos va a contagiar, y mientras tanto nosotros, o sea, la persona que se queja de eso lo está haciendo, en una reunión entre amigos que está prohibida, sin usar el barrijo, sin tomar el distanciamiento, sin usar alcohol en gel, sin cumplir con la cantidad de gente que entra en un comercio, entonces, bueno, a ver, no busquemos la paja en el ojo ajeno, no le echemos la culpa a otro de los que incumple, también el que viaja, tiene que cumplir con los permisos, y con todo, para no poner en riesgo a nadie, pero los demás también tenemos que cumplir en las cuestiones que son lógicas, ¿no? Así que la gente entiende a qué nos referimos, o sea, uno no puede con un fundamento ir a la plaza con su hijo, juntarse con su familia, porque es un riesgo, el que es solo con su hijo, solo con su mujer, con sus hijos, con su familia nuclear, digamos que es la familia con la cual comparte, que ya su menos riesgo de estar contagiado, porque conviven en la misma casa, ¿no? Bien, no te queremos quitar más tiempo, lo importante aquí es entonces sacar bien en claro cómo nos vamos a manejar, sobre todo, este próximo fin de semana, donde ha quedado limitado la reunión familiar a los días domingos, esto que decíamos de la plaza, cómo uso de tránsito, cómo puede ser la cañadita, pero no para una reunión... No para reuniones. Exactamente. No, no para reuniones, exactamente. Esto que quede bien en claro. Bueno, hay que pedirle a la gente que se cuide, que siguen abiertos los comercios, por ejemplo, los restaurantes de semana están abiertos, uno puede ir a un restaurante, pero cumplir con las normativas que se prevén para cada uno de esas, restaurantes, bares, o confinerías, o similares. Así que que se cuide y que traten de acompañarnos, que no es una cuestión de prohibir por prohibir, sino tratar de cuidarse, ¿no es cierto? Bien. Y que esto también es algo que se va aprendiendo en lo cotidiano, ¿no? El día a día lleva, conlleva novedades, conlleva distintas directivas, porque estamos todos, creo, en la misma situación de incertidumbre, ¿no? No sabemos cuándo va a controlarse esta pandemia, no sabemos cuándo va a finalizarse, y es por eso que, bueno, distintos jefes comunales, nuestros gobernadores, presidentes y demás, ven cómo se tiene que ir trabajando semana a semana, ¿no? Sí, totalmente. Esto es una cosa muy dinámica y que, la verdad, ninguno sabemos cuándo se va a terminar, ni cómo va a ser, ni se conoce bien la enfermedad, así que hay que entender también que quienes les toca estar a cargo de estas cuestiones, o nos toca, muchas veces no es tan fácil tomar decisiones y dejar conforme a todos, sino que hacemos lo que creemos que es mejor, creo que tanto el presidente gobernador como los intendentes, como todos los sistemas de salud y todas las personas que intervienen en esto, lo mejor que creemos para toda la población. Ojalá que les hartemos en todo y nos equivoquemos lo menos posible.